¿Y tú, sapo, qué estás viendo? ¿Acaso que se te perdió algo aquí o qué? Y un favor, bájale de huevos, ¿eh, güey? ¡Me estás hablando muy alzado! Ey, pero, 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 ¿por qué te pones así? ¿Por qué lo tratas así a él? Porque no tiene que estar viendo lo que no le incumbe. Molestándolos con un video más. ¿Cómo estamos, hermanos? Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar. Insanas, insanos, tíos, tías, masters, masters, como sea. Espero estén a su 100% y no al 1% de batería. ¡No digas mamadas, hijo! Bueno, como muchos me han pedido en los comentarios, ¿cuándo voy a poner un reto de la semana? Yo sé que muchos extrañan eso. ¡Esto es verdad! Y los poemas de la semana también, así que aquí les va el primer poema de esta semana. Chequen esta insanidad de aquí. Cambiaría mis riquezas y todo mi dinero por tener un besito del panadero. ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Qué? No, no, esperen, no lo puedo creer. ¿Cómo así que el panadero, hermano? No sé si eres una chica la que puso esto, pero ya me dio miedo. No seas pinche enfermo, güey. Bueno, y cambiando de tema, hermanos, vamos a comenzar con los retos de la semana. Pero antes, chequen esto de aquí. Chequense en esta joyita de aquí. Por acá tenemos un disfruta de tu contenido exclusivo. Pero yo creo que esto se me hace muy conocido. Mmm... ¡Ajá, ajá! ¿Con qué es la MP40? Sonido cromático. Yo te conozco. Vaya, vaya. La verdad, no me lo esperaba. Creo que esta arma ya salió, obviamente sí, hermano. Ya salió, no sé, en dónde estoy viviendo. Si en la era de hielo. En la era de los cavernícolas. Porque pensé que esta arma no había salido. Pero esta es la MP40. La, pues bueno, la cromática, la que tiene ocho niveles. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Y pues, bueno, está muy bonita. Creo que voy a tener que hacer algo épico. Antes de eso, vamos a ver el reto de la semana. Así que vamos a obtener esto por aquí. Y pues, sin más que decir, tengo algo en mente y una locura con la que voy a comenzar. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Hermano, extraño los retos de la semana. Haz el mío. Aquí te reto a que vayas a Isla a molestar parejitas. A ver si el dúo te sale tóxico o eres una gallina. ¿Qué dijiste, güey? ¿Cómo me llamaste? ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, hace mucho rato no me decían esto. Han pasado 84 años. Cuidado, voy a sacar mi lado, pues, gallinón. No, bueno, bueno, sí. Bueno, pues, obviamente que voy a hacer este reto de ir a molestar parejitas en Isla Social. Va a estar medio difícil. Pero esta vez ya no me quiero ir de boxito. Tampoco me quiero ir de tan chacalito. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pero me voy a poner una combinación media extraña, media insana, media graciosa y de todo. Bueno. Así que, señores gallinas, vamos a comenzar con la transformación. ¡Cloc, cloc, 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 cloc! ¡Ey, ey, 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 hermano! Bueno, era la frase mágica, pero ya comencemos con la transformación. ¡Controlate, vos! Y bueno, estoy muy listo para lo que se venga. Así que me voy a ir a Isla Social sin perder el tiempo. Deseenme mucha suerte para esta locura porque toda aventura comienza con un loco iniciando la partida. ¡Estoy loco! ¡Estás loco! Y bueno, por acá estamos en Isla Social, hermanos. En la isla virtual, en la isla donde hay boxitos conquistando boxitas. ¡Uy, estas dos hermanas gemelas! ¡Ay, qué viejota, eh! ¡Ay, no puede ser! Tanta suerte de tener yo, no creo. A ver, vamos a hacerle la miración a esta. ¡Uy, uy, me la hizo! Vamos a darle una rosita porque hay que ser un caballero. ¡Uy, ojalá no te vayas, ojalá no te vayas! A ver. ¡No te vayas! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? Se llama Tu Celeste. ¡Oh, qué interesante! A ver, se llama Tu Celeste. Me suena que será algún chico con palanca de ni sé cuántos centímetros. ¡No, ojo! ¡Uy, que estoy viendo por allá una veterana! ¡Ojo, ojo! ¿Esto qué es? ¿Desde cuándo hay veteranas aquí en Isla Social? Ah, no, desde siempre porque, ¿sabe? ¿Sabe pasar de que, pues, hay de todo un poco? A ver. ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Es verdad! A ver, ¿será que esta chica me hace caso esta... esta boxita? ¡Ojalá, ojalá! Acuérdense en que el reto era, pues, de molestar parejitas en Isla Social. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Pero yo aquí no veo ninguna parejita. ¡Qué difícil es! Todo esto está más desolado que mi corazón. Pues, a ver, vamos a ver por acá. Yo creo que por acá está el chisme. ¡Ojo! ¿Será que la Sakura tendrá alguna parejita? Supongo que tendremos que averiguarlo. Mmm, ¿será este el novio de la Sakura? ¿Quién sabe? Puede ser como no puede ser. A ver, me fui de acá de la boxita, hermanos. ¿Por qué? Pues, no sé. Me da miedo. De repente, pues, sea algún niño insano que se haga pasar por mujer. Uno nunca sabe. ¡Estoy traumatizado! Vamos a ver acá la Sakurita, ¿ok? De bueno, a ver, ¿será que la agregamos? Y quién sabe y tenga parejita ella. A ver. Bebé, vámonos. Me quiero quedar más tiempo. ¿Por qué bebé? Porque sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a jugar. ¡Esto se va a poner bueno! ¡Uy, uy! Al parecer creo que la veterana tiene novio o dúo, no sé. Creo que es este cuernito dorados. Y al parecer creo que están discutiendo porque no quiere irse la veterana y él se quiere ir. Vamos, ¿por qué no? Dice, vámonos. Y ella no se quiere ir. Vean, vean. Problemas emocionales. Hasta guerra de motes se pusieron a hacer. Se está poniendo bueno esto. A ver, vamos a ver quién salta por aquí. ¿Será que me meto? Es que me da miedo meterme. De repente salga mal yo, no sé. Siempre me pasa. No sé. Vamos, amor. Busco Dúa, dicen. ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué no! ¡Esto se va a poner feo! Uy, no quiere irse la veterana. ¿Pero por qué él quiere irse y la veterana no quiere irse? No entiendo. A ver. Deje de ser canzón. Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír. Diablo, señorita. Uy, uy. Al parecer creo que algo está pasando entre la relación de estos dos enamorados. Vean, vean, vean. No creo, hermano. A ver. No creo. ¿Qué pasa, amor? Canzón HP. ¿Por qué haces eso? Uy, uy, bro. Nos quieren atropellar por aquí. No, no. Uy, es que aquí la fiesta está totalmente turbia. Uy, aquí creo que va a haber una pelea. Uy, uy, uy. ¿Va a haber una pelea? ¡Lucha, lucha, lucha! A ver, no me quiero meter porque ustedes saben que no me gusta meterme. Ey, hermano, pero aquí no es pista para andar corriendo con tu Lamborghini a todo terreno, bro. A ver. Uy, ojo. Tres, tres. ¿Y estas de dónde salieron, hermano? Tomasita. Cuatro. Cuatro. No, hombre, bro. Uno se encuentra pura cosas insanas. A ver. Me recargan. Vamos al grano. Vamos a ver qué me responden las cuatro hermanas. Ojo. ¿Y se puso tóxica esta tipa o cómo? No, aquí es que aquí no hay nada. No dicen nada. A ver, vamos acá. Uy, acá. Ojo. Se están peleando, se están peleando. Vaya, creo que quiere pelear. Uy, uy. El cuernitos dorado se está dando con este insano. Yo creo que va a terminar en un PVP esto. Aquí va a correr sangre. Hasta guerra de motes se están haciendo. ¿Sabes qué? Me voy. Es que está como muy agresivo, ¿no? Está como que en cualquier momento saca una escopeta y empieza ahí. Uy, yo creo que se enojó. No, no, yo voy a aprovechar el bug. A ver, vamos a ver si a mí también. A ver, yo también me uno aquí. Ojo. Ay, me hizo la migración la veterana, hermanos. Es tuya, matador. Ay, me bailó. No, hermano. Hay que poner fan de la relación como anda de moda esa frase. Ah, no hables tus mierda. Le voy a decir si me puede agregar. O, bueno, a ver qué tal si, no sé, jugamos o algo. Me puedes agregar. Manden Soli. A ver, por acá estoy viendo que se llama Katy. A ver, le voy a mandar Soli. Yo creo que sí me tiene que agregar. Me acaba de decir que sí, pero dijo que se quedaba otro rato más aquí en Isla. Así que aquí no hay nada más que ver. Ya me fui allá con esas cuatro hermanas que están vestidas iguales. Que han de ser algunos chaqueteadores. Y, bueno, yo me voy a ir porque, bueno, ella creo que está agregando a todos. La veterana, pues, es súper humilde. Solo que el dúo se puso como medio tóxico. Así que, bueno, hermanos. Me voy. Me voy de aquí. Me voy. Vámonos, perra. Mucho, mucho más tarde. Uy, hermanos. Por acá estamos viendo que me está invitando la Sakurita. A ver. ¿Qué es esto? Uy. Pero siento que va a pasar algo feo. Uy, no. Ella tiene dúo y ha sido el tipo con el que se estaba peleando. Están aquí juntos. ¿Y tú por qué no salías rápido de Isla Social? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno. Esto es un espectáculo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú por qué le estabas bailando a esto? Quiero saber. ¿Qué pasa ahí? Ya, pero vamos a jugar. Es que tú a veces te pones muy tóxico. Ah, y este es uno de los que estaba en Isla Social. Y te pregunto. Al otro que me estaba toxiqueando, ¿también lo agregaste? Porque si fue así, yo no voy con esta. No, no. No agregue al otro. Solo lo agregue a él porque quería jugar ver. Bueno, está bien. Ya, vamos a jugar. Ojalá no me amargue la tarde porque no me gustó lo que hiciste. Esto no va a terminar bien. Ajá, y amor, ¿por qué no salías rápido de Isla Social? ¿Y por qué estabas de coqueta bailándole a esta persona ahí? Es una gran pregunta. Pero es que yo no le estaba bailando a nadie. Simplemente estaba haciendo emotes y ya. Ajá, pero si yo vi que le estabas bailando. Porque si tú lo estuvieras haciendo emotes, te fueras retirado y seguiras haciendo emotes. Pero lo seguías bailando ahí. Me resulta muy raro. Pero ya vas a comenzar ya con tus cosas otra vez. Para eso me estás invitando. Para andar peleando nada más. Respétame. Tú no me mandas. Nadie aquí es mi dueño. Respéteme. No, amor, no te estoy reclamando de nada. Sino que sabes que no me gustan estas cosas. O sea, que le estés bailando a alguien más. Pero es que ya yo te estoy diciendo que yo no le estaba bailando a nadie. Pero a ti que te costaba retirarte y seguiras haciendo emotes en otro lado. No, le seguías ahí, ahí, ahí. Pero es que ya yo estoy aburrida de jugar. Yo quería hacer otro modo. Ya, solo entré a hacer emotes ahí. ¡Mame! Pero zona social no es un modo. O sea, no me explico. Pero nada más estábamos haciendo emotes. Yo no estaba haciendo nada malo. ¡Te jode verme feliz! Hasta viste que uno me estaba atoxiqueando. Me estaba insultando. Y tú como si nada. Y es más, le bailaste unas veces a él también. Estando ahí. ¿Qué les digo? Pero es que ajá, ¿qué querías que hiciera? Yo no podía hacer nada. ¿Tú fuiste de que empezaste también con él? Pero si yo solo te estaba hablando a ti y él fue el que me llegó. ¿O acaso que ahora lo estás defendiendo o qué? ¡Ay, papá! No, es que no lo estoy defendiendo porque es que yo ni lo conozco. Lo que pasa es que tú peleas por todo. ¿Cómo no voy a pelear por todo? Pero si te estoy hablando a ti y llegó él demitido. O sea, ¿cómo quieres que me ponga? ¡Estoy flipando! Pero por eso. ¿Tú fuiste de que empezaste a atoxiquearlo? Él se estaba defendiendo nada más. O sea, ahora yo fui el que empecé. Lo estás defendiendo, ¿de verdad? ¡Que se vaya a la verga, mi compa! No, yo no. Él se defendió solo de ti. Ya andabas peleando solo. Pero si yo nada más te estaba hablando era a ti. Pero bueno, ya, amor. No, o sea, yo te aprecio mucho. Te quiero mucho y no quiero estar mal contigo. Paso interior. Sí, sí, yo también te quiero. Pero es que tú te pasas a veces. Peleas mucho. No es que pelees. Mi actitud, ¿lo sabes? Así me conociste. Sí, sí, pero igual ya hablas a un tono muy alto. A mí no me gusta. O sea, tienes que cambiar un poco. No, no es que hablo en un tono alto. Tú sabes que así es mi voz. Y sí, te acepto. Pongamos que tengas que cambiar algunas cosas. Pero eso es solo de hablarlo. Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Ajá. ¿Y por qué estas ganas ahora de ir a zona social? O sea, no entiendo. Si siempre jugamos clasificatoria aquí con nuestra amiga. ¿Por qué tantas ganas de ir a zona social esta vez? Uf, qué buena pregunta, men. Pues nada, yo solo quería distraerme, amor. O sea, ya de verdad vamos a empezar otra vez con el mismo tema. Pero ya va, mi amor. Ven, ven, ven. No te vayas. O sea, no es cosa de pelear, discutir. O sea, normal para distraerte. Sí, yo te entiendo. Pero no que estuvieras así de esa manera gloquistita en zona social. Pues sí tiene sentido. Ve, hasta Atenea te está viendo peleando. Ya no te da pena ni delante de Atenea. No es que me dé pena, o sea, sino que ella debe entender también mucho tiempo conociéndonos. Tenemos el dúo ya. Si supiera lo que hiciste en clase social, ¿qué pensaría él? Y tú, sapo, ¿qué estás viendo? ¿Acaso que se te perdió algo aquí o qué? Y un favor, bájale de huevos, güey. Me estás hablando muy alzado. Ey, pero, 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 ¿por qué te pones así? ¿Por qué lo tratas así a él? Porque no tiene que estar viendo lo que no le incumbe. Sí, pero no lo trates mal. O sea, yo cuando te invitas a tus amigas a las escuadras, yo no las trato mal. Pero no andan, no andan demetidos ni demetidas. Lo que está haciendo él, observando algo que no es de su problema, de su incumbencia. Pero igual no lo trates mal. ¡Tengan huevos, defiéndanse! Bueno, y mejor que ni diga nada, porque aquí se le aprende y se explota todo. ¿Ah, sí? Pero es que él, ahí a ti, nunca te toxiquió ni nada. Yo lo conocí en el chat social, pero nunca lo vi que te toxiquió. Él solo quería jugar. Sí, yo sé que él no me hizo emote y sí lo llegué a ver en la social. Pero, ¿por qué invitarlo a él, a alguien desconocido? ¿Por qué no invitamos a alguno de nuestros amigos o amigas? Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Ajá, pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Y qué sabes tú quién está ahí jugando? Si es algún niño y tú agarra y insultaste por tus ataques de pelo. ¡Eso es verdad! Oye, amor, o sea, no es culpa mía tampoco también. Si no viste tu comportamiento también en zona social. Oye tú, lindo, disculpa lo que pasó con mi dúo. Es que él es así medio tóxico. Pero disculpa, ¿estás ahí? Puedes prender por lo menos el micro para saber o conocerte quién eres o qué edad tienes y así. Y ahí es donde entro yo. Hola, hola. No, no, no soy ningún niño. Sí, estoy escuchando los problemitas que tienen ustedes, pero arréglenlo. No, no se preocupen, no te preocupes, amiga. Sí, si quieres yo me muteo y ahorita acabando la partida me salgo, ¿sí? No te preocupes. Uy, yo pensé que eras un niño, pero pues tienes una voz bien bonita. Pero de verdad disculpa lo que yo me dudo. Es que se pone de verdad a veces medio tóxico y actúas y disculpa. Ah, ya, interesante. Como que así son las cosas, ¿verdad? Oh, no, aquí vamos. Aquí vamos. Ahora lo tratas bonito, le haces emotes corazón, que tiene la voz linda y ahora yo soy el tonto. Eres un cabeza de alcornoque. Es que sí, si eres un tonto porque lo trataste mal sin conocerlo. No, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Quédate con tu voz linda, yo me voy. Pero ¿a dónde te vas? Espérate. ¿A dónde vas? Tienes grosero. ¡Yarón! No, quédate ahí, juega con él, no te preocupes, no pasa nada. Haz de cuenta que ya yo no existo, o sea, yo no estoy tú, no estoy nada. Ya me voy. ¡Malévolo cucarachón se los puso sentimental! Pero, pero, ¿y qué le dije? Solo le dije que tenía una voz muy bonita porque me agradó el jazz, bebé. Que se escucha que es un buen chico. Oye, oye, bro, pero ¿por qué te enojas, hermano? Eh, ¿pero qué haces, bro? Ahí, que sean felices ustedes, no se preocupen, no pasa nada. Yo me dejo de tiro. Ey, ¿pero por qué te vas? ¿Pero por qué te eliminas, grosero? Oye, tu dúo se fue, ¿de verdad se eliminó? Uy, no, me mataron. No, no, sí, es que él se pone medio histérico y tóxico, pero pues ya nada, no me importa ya. Amor, estás ahí, ey. Yo creo que sí se fue, amiga, se eliminó, ¿de verdad? Ya, pues ya, ahí no sé ya, igual ya me ha hecho, ya me ha hecho varias, ya yo tenía que desquitármelo. ¡Eso es una locura! Oye, amiga, ¿qué pasó con tu dúo? ¿De verdad mente se fue, terminó contigo? ¿Y cómo es eso de que querías desquitarte de él? No, no entendí. A ver, explícame, güey. No, pues es que él me había hecho también una con una de sus amiguitas y yo tenía que desquitarme. Entonces me la había hecho queriéndome dar celos a mí ya, pues. Entonces yo no me iba a quedar con nada. ¡Ah! Por eso fue todo, ¿no? Eso lo explica todo. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo te dejo porque no quiero problemas. No, 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 no te preocupes. Igual no me vayas a eliminar porque me caíste bien. Igual déjame, lo invito. Él sabe ya. Ajá, ¿qué quieres? Ya voy a disolver el dúo, ¿no? Que estás con tu voz linda y qué lindo todo lo demás. Deja de estar llorando ya, porque no te acuerdas la que me hiciste con tu amiga. Y fue peor. Ah, ya, eres rencorosa. Yo nada más quería probar si de verdad me quería. Porque estaba rara esos días. Ya, ya, sí. Como sea, como quieras. Igual si quieres vete y disolve el dúo. Ya, igual al rato se ibas a andar escribiendo. Dale, me voy y sigue hablando con tu lindo. Me retiro. Bye, bye. Uy, no, se pasa de llorón. Igual, bueno. Yo igual te voy a dejar y voy a ver qué va a pasar con él. Si no, bueno, ahí queda todo. Bueno, amiga, suerte.